Isnworks Aleksa Ay, yo quiero ser mamá y luchadora Pues las dos cosas son difíciles Son difíciles Y digo yo pues Ese fue yo creo que mi triunfo Mi mejor triunfo Porque no quede tan mal No quede mal Ahí está Ahí está la prueba Hola Yo soy Irma Aguilar Irma Junior Como también me dicen También me dicen las Ricitos de Oro Pues ya tengo 15 años de retirada De la lucha libre Hola soy Irma González Yo empecé a luchar a los 13 años Casi casi ayer Tenía una gran facilidad Porque yo era artista de circo Nosotros andábamos en el circo Y entonces se quemó En Lobato Zacatecas Nos venimos para acá Para el DF Y no había lana ¿De dónde? Si nos quedamos nomás con lo puesto Entonces cuando Se ofreció esa oportunidad Que una luchadora vivía cerca de De ahí donde vivíamos nosotros Le faltaba una Y Oye vamos Tú te ves que estás fuertecita De olor No pero yo qué hago No tú No hagas nada Nada más yo Yo te defiendo cuando Pase algo No tuve una mamá normal Una mamá normal Está en casita Atendiendo a los niños Sino que yo me quedaba con la tía La abuela Y pues fue difícil Ver que siempre venía Y se iba Como dice en la película Creo que de Cantimblan Ya llegué vieja Ya me voy vieja Así Ella llegaba Hacía sus maletas Para la siguiente gira Se iba Y yo me quedaba así Como triste Y me decían ¿Quieres ir con tu mamá? Entonces métete a entrenar Yo creo que pensaban Que no iba a aguantar O para que yo viera Qué tan difícil era Su trabajo de mi mamá Porque para eso No le contó No le contamos Que ella ya estaba entrenando No le contamos Y ya cuando regresó Le di la sorpresa Que ella luchó Yo ya empecé a luchar con ella Porque la gente nos pedía Por ejemplo Los promotores Llamaban Ah quiero las irmas Mándeme las irmas Y así se nos quedó Ese nombre Tuve dos hijos El primero Mi primer hijo Pues creo que sufrió lo mismo que yo Que te déjalo con la tía Y cositas así Y entonces al tener otro hijo Y que es niña Dije no Ya no O mi casa Mi familia O la lucha Al yo Estar en la lucha Me di cuenta El sacrificio Que hacen Las luchadoras En Estar pensando En su casa En sus hijos Que los dejaron Y estar pensando En En lo que van a hacer Cómo van a Cómo van a A desarrollar su lucha Entonces ahí yo Valoré El trabajo de mi mamá El esfuerzo de mi mamá Y cuando yo estaba pequeña No lo valoraba Para mí la lucha Fue el medio Que Dios me Me dio Para estar Más en contacto Con mi mamá De ahí Veinticinco años A partir de 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 que ella Regresó Juntas Luchar Veinticinco años Juntas Por toda la república Por Japón Por Panamá Por varias Ciudades Y Países Que Visitamos juntas Y convivimos Como madre También como amigas Entonces Fue una etapa De mi vida Muy bonita Que siempre la recordaré Por favor Que siempre la recordaré Que siempre la recordaré